Mi apellido Guzmán Salazar, traigo la sangre de mi afán Vengo en la lucha de mi tierra, llevando en alto la bandera Yo no soy de agresividad, pero me gusta respetar Y me gusta que me respete, y que la familia prospere Si ya ha regresado el señor, ha resultado a mi favor Fue una sorpresa en los dos miles, y ahorita ni pa' qué decirles A donde llego se nota que soy un chapito La super no se despegue, el cholo monta el tiro Los talibanes y los que siempre andan conmigo Con mi carnal, el Alfredo, ha completo el equipo Honor a quien honor merece, Sebasta Culiacán, Sinaloa, viejón Ya sea en avión presidencial, si nos vamos por tierra o mar Sino en un carro deportivo, sin dejar de ser precavido Pa' devolver el tiempo atrás, única posibilidad De recordando lo que vives, eso no hay nadie que lo quite Y sigue en curso mi reloj, imposible es tapar el sol Y cuando algo viene de familia, se nace rodeado de envidia A donde llego se nota que soy un chapito La super no se despegue, el cholo monta el tiro Los talibanes y los que siempre andan conmigo Con mi carnal, el Alfredo, ha completo el equipo La super no se despegue, el cholo monta el tiro La super no se despegue, el cholo monta el tiro Gracias.